no me quise hacer esto pero como en el cine no sé si les dije pero también soy cinefil buenas noches espero que salga una reunión práctica para ustedes casi todo lo que yo hago con ustedes o en la universidad o en el canal, etc es lo que quisiera que yo hubiera tenido en esa época cuando está en un serum y llegara a la nada o en la universidad o en la residencia, etc entonces la idea es no enfocarnos solo al serum muchas cosas de lo que voy a hablar ahora y quizás ustedes también se apliquen no solo a ese año del serum sino generar a toda la práctica de su medicina en el Perú porque creo que la mayoría que hemos hecho serum no es porque no vamos a irnos no podemos irnos fuera pero queremos quedarnos y es difícil muchas cosas se desconocen cuando uno termina la carrera sale de la universidad a ver, esta es la agenda primero la resulta del formulario que llenaron la gran de rasgos no todos los datos voy a hacer una pregunta primero después voy a detallar los temas que propongo para esta reunión no sé si será la primera única o la otra lo que sí he separado bastante es esto de certificado de función ¿por qué? porque la primera vez que yo hice certificado de función fue de residente y también de cero no sabía que sea una segunda pregunta y acá va el punto de las experiencias y ahí hay más conectados que estos dos serums que pueden compartir a uno principal ¿no? que quisieron haber sabido y recién lo aprendieron en la marcha a veces equivocándose es distinto ¿no? cuando uno le dicen o le advierten en algo entonces ya lo enfoca de manera mejor ¿no? y al final unos mensajes para que se lleve ya esto es la verdad no falta más de la mitad ¿no? porque hay varios puntos cada uno ha dicho algo que quisiera saber ¿no? pero no no lo podemos tomar todos en una hora o en una hora máximo y lo he puesto como en orden de creciente ¿no? y agrupando algunas respuestas porque eran opiniones abiertas ¿no? no era para marcar ¿quién ganó? de ningún tema en particular la segunda es de las plazas y eso sí no les puede ayudar mucho ¿no? porque no las conozco en la época en que yo estaba es totalmente distinta a la época ahora y creo que yo que ahí hay varias cosas que se pueden tomar para uno para otro y son muy individuales diría yo ¿no? pero algo que sí es muy importante es esto de las patologías y también lo de la salud mental esto lo he subrayado porque igual lleno de papeleos quizá puedan ser similar en mi época no había pero lo más probable es que sean distintos para cada bueno digo similar al hospital ¿no? en lo de Minsa donde hay un estado pero probablemente sean distintos en cada región en cada posta o sea centro u hospital así que también no vamos a poder tocar esto así que resumido para hoy esto primero patologías más comunes no es manejo ya a grandes rasgos pues si vamos a hablar de manejo vamos a llevar más tiempo ¿no? sino más o menos que ya está determinado cuáles son las patologías en general en el Perú resulta ambulatoria más frecuente ¿no? y obviamente eso es lo que tienen que aprender o sea llegar al ser humo llegar a ser médicos sabiendo eso sí o sí ¿no? lamentablemente es una crítica que ha hecho bastante en varias grabaciones es lo contrario es lo que menos enseña en las universidades el segundo punto es una pregunta así tal cual que sea ninguna cosa es llevar al ser el tercero que también es algo aún con los talleres de comunicación cada escenario distinto por ahí les voy a poner algunas como alguien lo llamó tips para al menos lo que considero yo cómo enfrentar estos temas de dificultad en la comunicación otro punto es el salvación mental ¿no? es muy importante lo que ya les dije el certificado de función y las experiencias en el ser humano voy a comenzar con una pregunta pero 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 solo respondan por favor los que no han hecho ser un usuario guía ya estos son los resultados nadie ha marcado infección por COVID tampoco infección urinaria y tampoco más marunqueado les voy a mostrar las estadísticas que hay o bueno algunas estadísticas perdón de de minsa sobre esto pero hay algunos temas que si los quiero aprovechar acá en el comentario y por eso les puse específicamente esas alternativas y esto si les va a servir para no solo para el ser sino en general para cualquier atención médica uno es que el tema de la lumbalgia mecánica es una consulta frecuente quizá no la más frecuente pero diría yo que es la causa frecuente de consulta de dolor a pesar que las estadísticas no estén como tal pero mi hipótesis es que la lumbalgia mecánica está metida en el código N39.0 ¿cuál es ese código? es la infección urinaria ¿y por qué les digo código CIE-10? porque las estadísticas se manejan por CIE-10 por código de CIE-10 entonces lamentablemente a muchos pacientes que llegan con lumbalgia bilateral sin fiebre muchas veces sin síntomas urinarios o a veces con síntomas urinarios pero de otro tipo ¿no? tipo una vaginitis infecciosa o una vaginitis atrófica dependiendo si son mujeres más jóvenes o mayores pero vienen por lumbalgia entonces le tomaron un examen de orina salió contaminado y la paciente tenía dolor lumbar pero como le tomaron un examen de orina y salió contaminado y salió infección o a veces hasta negativo pero como tiene lumbalgia y como le hacen el PPL entre comillas y la paciente tiene dolor le pone infección urinaria como diagnóstico pero al final era una lumbalgia mecánica y el problema es el diagnóstico que no estuvo bien hecho ya va a tomar antibióticos y quizás por efecto placebo o porque la paciente tomó otro analgénsico o mejoró el dolor pero nunca fue una infección de lumbalgia mecánica entonces ese diría yo esa estadística de lumbalgia mecánica no es real entonces por ahí puede ser que encuentren como una patología frecuente de lumbalgia mecánica el otro punto es el asma bronquial yo hice mi cerumen Ancash Poganda no sé si conocerán la ciudad o por nombre lo que sea de Sierra ¿no? estaba 8 horas de guarasa hacia adentro pasándola por Villera me llamaba la atención que varios pacientes tenían ya sintomas de rojo frío ¿no? pero también tenían dos tenían a todos que se continuaban se alargaban ya una gripe en esa época no había COVID ¿no? o influenza o rojo común un máximo debe durarte de niños adultos siete días porque uno debe continuar sin embargo había pacientes que o llegaban ya después de una infección respiratoria o siete días tosiendo o ya yo los veía ¿no? eran los tres cuatro o cinco días los trataba como una un frío común o influenza pero volvían porque tenían todos ya no tenían que dar una nueva dolor de garganta o fiebre pero estaban con tos entonces me llamó la atención porque algunos inclusive en esa época había una guía del influenza que decía que cumplían como criterios de neumonía pero en realidad no lo hacían como neumonía la tos era seca o con flema o espectoración blanquecina y ocultándoles no se ocultaban crepitos pero sí los cantes o respiración prolongada no me acuerdo de esa época pero y a veces sibilantes entonces el paciente no tenía antes el ente de azul y estamos hablando de altura de la sierra de clima seco entonces empecé a hacer encontré ahí perdón un subhómetro que nunca lo había usado nunca lo había visto me lo han dicho nunca lo había usado entonces busqué internet y para qué sé esto lo empecé a usar y empecé a hacer pruebas tipo espirometría pero con un subhómetro y varios pacientes mejoraban con salbutamol ahora me refiero a estos pacientes que tenían tos posinfección respiratoria estoy hablando de los dos que hice el cerumen y les daba tratamiento para asma ninguno tenía antes de asma porque el clásico concepto era el hallamito que en la sierra no hay asma y nuevamente no solo síntomas no solo clínicas sino la frifometría mejoraba el flujo respiratorio pico y eso lo pude publicar si no me pude buscar eso fue una de mis primeras publicaciones después de la tesis y después ya algunas guías empezando a leer asma porque no solamente me interesó ahí el tema del asma sino yo justo debuté con asma en el 2000 en el internado yo no sabía que tenía asma hasta que era una crisis obviamente en la adolescencia la niñez desaparece y en la adolescencia desaparece y luego fue a aparecer en el tom y ya pues ahí me interesó el tema y empecé a leer y empecé a leer y ya en alguna guía no me acuerdo qué año el GINA empezó ya a decir un paciente hay que sospechar asma si los síntomas respiratorios pasan más de una semana o dos semanas entonces a qué voy y fue una de las recomendaciones de uno de estos artículos que hice fue que ya traten como influenza o refreo común ya si el paciente algunos talán antibióticos pero si no mejora no es que tienen que darles estraxona o eropenem o sea me refiero si sigue con todo piensen en que si sigue con todo después de una infección respiratoria puede ser así no siempre van a tener espirometría no siempre van a tener flujómez pero lo que pueden hacer tiene la sospecha otro signo que ya después la aprendida reciente de obstrucción bronquial es la expiración prolongada pero roncantes es un síntoma de obstrucción bronquial los sibilantes aparecen cuando hay esfuerzo respiratorio pero a veces pueden estar de hecho que no tenga sibilantes no descarta que tenga obstrucción bronquial el otro punto es el COVID las estadísticas de COVID ya casi no hay pero eso es entre comillas porque ahora el COVID es como una gripe porque antes no se decía no por si acaso yo tengo una influenza todos dicen gripe y no se evidenciaba si es influenza A o es influenza B si es coronavirus si es coronavirus 1 si es incitear respiratorio etc a todos le llaman gripe obviamente la influenza por decirlo así sintomática o grave o puede agravarse que un reinovirus pero a todos le dicen gripe y por qué porque a ninguno le toman un PCR para influenza o para influenza B o para para influenza A para influenza B u otro virus respiratorio lo único que llaman es gripe y ahora tampoco se toma ni siquiera antígeno para COVID y la única forma de saber que alguien entiende influenza es tomando un PCR para influenza y sale positivo o negativo y eso también depende del tiempo de enfermedad entonces el hecho que no haya pruebas positivas para COVID no significa que no haya COVID la ventaja respecto al 2020 y 2021 es que la mayoría se ha vacunado por lo menos tres dosis y ya no hay o ya no hacen al menos la mayoría de la población una demonía severa pero hemos visto hasta el año pasado perdón y hasta el comienzo de este año a un paciente en el hospital con grupo de riesgo perdón adultos mayores o con cáncer o en quimioterapia o diabéticos pero más esos tres primeros sobre todo mayores de 80 años con demonía y algunos han muerto algunos han salido pero otros han muerto y otro con demonía bilateral me refiero algunos se pudo demostrar la infección por COVID pero otros no pero eran demonía clásica como la del COVID bilateral entonces si a ese paciente no le tomas la prueba por el COVID lo único que le ibas a decir era que tenía neumonía le ibas a antibióticos y quizá mejoraba quizá no y si fallecía le ibas a decir que tenía como falleció por la neumonía neumonía bacteriana o neumonía hospitalaria etc al final era COVID porque se le tomó la prueba no les digo perdón que tomen nuevamente pruebas de COVID pero si si debería tomarse con una paciente que puede tener neumonía adulta mayor y sobre todo ustedes vean con su DNI que tiene tres dosis nada más tres dosis de la vacuna y ya existe esa población que no se ha puesto ni siquiera la cuarta dosis menos la bivalente y menos la monovalente de este año no, de este año no, del año pasado no han continuado con el esquema de vacunación siendo una población porque el tratamiento es distinto el enfoque es distinto de una neumonía bacteriana esto bueno es del canal si quieren pueden verlo después dura seis minutos creo o ocho minutos lo hice en enero del 2019 para un curso que quisiera volver a hacerlo pero hay tantas cosas a veces que hacer que no se puede y que curso era pues lo hice por Zoom en el 2019 antes de la pandemia era sobre prescripción de la zona de medicamentos una manera de enseñar a recetar algo que no se enseña ni siquiera en el posgrado se aprende por Osmos entonces en la primera reunión busqué la estadística de Minsa en esa época la última que se tenía era el 2015 y estas son las las cosas más frecuentes de esa época y hasta ahora debe ser infecciones respiratorias agudas y hay infecciones intestinales hay gastritis de ahí la ITU que les decía pero seguidamente está ahí a la par o estaba perdón a la par las dos son lumbalgia pero como les decía yo pienso que este millón cien mil se deben sumar acá lumbalgia si probablemente sea la tercera causa quién sabe si la segunda causa de consulta si es que le sumamos esas ITU entre comillas entonces esto es lo que tienen que saber para poder atender a la mayoría de pacientes adecuadamente y no empezarles como le dan hasta en postas hasta ahora de Lima algunos incluso cuando en esa época prepandemia los llevaban a postas me contaban una burla y peor no desaprendo no aprendo cuando llego yo sé que no le debo dar para infección respiratoria alta antibióticos pero a todos le dan acetomicina en esa posta ahora que algunos si un 15% se pueden complicar con infección bacteriana pero para eso es la regulación y bueno y ahora en esta época si tienen COVID también se pueden complicar con infección bacteriana pero no es lo mejor cuente y como esto me pareció interesante y no existía en la bibliografía después lo que hice fue escribirlo sentarme a escribir y hacer la comparación entre el 2011 y 2015 y me la aceptó la revista médica y herediana este es también el QR de esa carta al editor ya pongo la tabla completa entonces lo que hago es comparar para ver los cambios entre el 2011 y 2015 y desde el 2011 la causa más frecuente de infección de respiratorios de vías aéreas superiores la segunda igual de intestinales pero acá lo interesante es los cambios el aumento casi todas las enfermedades aumentaron incluso la obesidad aumentó bastante ahora estos son registros no quiere decir que antes no había obesidad sino que esto se registraba o se registra más y aumentan los casos es lo que les decía los médicos en 2015 registraban ITU puede ser un valje pero es lo que tenemos y en base a esto es lo que deben leer más leer más no creer que ya saben o son expertos en el manejo de alguna enfermedad cada paciente es distinto aunque no lo crean lo mismo para diarrea infecciosa eso lo podemos ver en una segunda reunión el manejo de infecciones respiratorias superiores poca gente aplica lo que debe ser algunos se van al extremo de darle todos antibióticos otros se van al extremo de no darle antibiótico a nadie y tampoco es esto tampoco es que algunos pacientes sí necesitan antibióticos pero es de acuerdo a evidencia de acuerdo a criterios ¿no? ¿qué centro deben aplicarse y la mayoría de esas no se aplican? lo mismo para infecciones intestinales igual que como les decía del PCR que no no se hace para influenza para COVID etcétera etcétera para infecciones intestinales no se toma cultivos no se toma PCR para ver si son virus etcétera pero es muy poco probable que uno solamente se infecte de un virus o solamente se infecte de una ulteria o solamente se infecte de un parásito el contagio es el calor en las heces y en las manos es como se contaminan los alimentos hay infinidad de germes cada paciente tiene revalor ya si ustedes piensan que las características de la diarrea es una diarrea secretoria no hay fiebre no hay dolor abdominal ya pueden observar pero si ya tiene fiebre tiene cólico bujo tenermo peor todavía moco como siempre hay sangre es el último no es un signo frecuente hablo de sangre macroscópica es muy poco probable que sea un virus y eso se saca preguntando y bueno esto también les puede ayudar para ver que otras enfermedades más allá pueden ver parásitos dermatitis micosis anemias etc y pertención porque tienen que saber sí o sí para atender a los pacientes esta es la segunda pregunta ¿qué cosa llevar al serums? entonces ¿cómo responder a esta pregunta? igual las épocas son distintas los lugares son distintos pero esto obviamente es subjetivo esta es mi opinión no es evidencia científica y en adelante creo que sí solo van a ser la mayoría opiniones definitivamente un estetoscopio no siempre va a haber una aposta a un estetoscopio no necesariamente tiene que ser un Littmann cardiológico yo aprendí a escultar con lo que llamábamos en esa época chapita que es los estetoscopios de 30 soles nunca nunca casi diría yo nunca me compré un Littmann porque era caro en esa época no pero en retrospectiva creo que eso me desarrolló un poco más en la audición obviamente con Littmann escucha mejor todo pero si aprendes a desarrollar tu escucha con un estetoscopio simple porque puedes adjuntar muchas cosas obviamente el estetoscopio también sirve para mí la presión no le sugiero que usen ni siquiera en Lima estos tensiómetros hablo en posta en centros en emergencias en hospital quizá en casa con alguien tranquilo para monitorizar presión arterial sí pero para ver un paciente enfermo mejor un tensiómetro o de mercurio o los aneroides y bueno lo que van a ocultar básicamente pueden haber opiniones distintas obviamente los cardiólogos le van a decir una cosa los neumólogos le van a decir otra cosa la opinión es que básicamente les va a ayudar bastante más que todo para constancia pulmonar porque no van a tener muchas veces radiografía y ahí a grandes rasgos encontrar crépitos con cantes te va a decir para un lado obviamente si vilante espero que todo el mundo debe saber o debe diferenciar pero ocultar un soplo es raro es raro que puedan encontrar lo que han aprendido en el hospital es algo totalmente realmente son un centro de referencia es raro que oculten un soplo por endocarditis pero igual si lo encuentran lo escriben su historia pero escultar en alguien que tiene tos y tiene crépitos o tiene sibilantes es un manejo totalmente distinto si es cuenta de un soplo de un paciente que viene por otra cosa es lo que quiere ir al cardiólogo porque tiene que ser cocard no hay otra forma y muchas veces a veces se confunden y eso me trae recuerdo la la semana pues la externa me dice y la reciente también hemos ocultado un soplo pero se oculta en dos socos en el foco aórtico y en el foco pulmonar ya o que lo oculto y si se ocultaba un soplo pero cuando lo ocultabas con la campana ya no en el corazón y al final lo que tenía es una la paciente era una paciente con incidencia renal que tenía una fístula en la brazo izquierda entonces lo que ocultaba era la radiación del soplo de la fístula que se ocultaba incluso hasta en el hombro entonces cuando se ocultaba el corazón con la campana no se ocultaba el soplo a veces se pueden confundir el diagnóstico de valvulopatía se convocaron ¿qué más? no sé si en todos los lugares habrá internet pero definitivamente a mí me ha cambiado la vida tener celular no porque por whatsapp porque no tengo whatsapp sino por el conocimiento a un clic poder buscar o resolver la pregunta que desconozco en ese momento y ojo no siempre necesitas internet porque puedes guardar documentos que los puedes tener ahí para leer y responder alguna duda o consulta que tengo en mi época no había ese celular realmente y eso que este es un iPhone antiguo pero tenía un laptop y no tenía internet pero obviamente tenía algunos documentos los cuales podía leer pero si tienen internet creo que en el lugar donde van a ir les va a ayudar bastante no obviamente también se pueden conectar su laptop tal etc pero para mí el celular casi hago todo en el celular salvo las presentaciones porque se ve muy chiquito trabajar en Excel pero los documentos todos los hago en el celular en el drive obviamente no solo celular tablet o laptop les va a ayudar bastante que más yo diría ya también en esta época el saturómetro pero no solamente vean la saturación igual también la semana pasada solo enfocan la saturación pero no he visto un saturómetro que tenga este índice de perfusión pero la frecuencia cardíaca también ayuda pero ojo en un paciente que no tiene fibrilación auricular en alguien que tiene fibrilación auricular tiene que contar la frecuencia cardíaca y otra cosa que si tiene casi todos los saturómetros es esta curva del pulso que en realidad es una utilidad en algunos pacientes hipotensos pueden ver que este pulso baja con la respiración y eso yo lo descubrí en la pandemia con un saturómetro más grande en la cual la curva se veía más grande y que era eso al final que estaba así y luego con la inspiración bajaba y luego subía ojo esa es la presión del pulso mientras más alto es que tiene una presión mayor mientras más abajo es que tiene una presión menor obviamente la mayoría tiene la presión igual por eso ven las ondas iguales pero ¿qué les puede inferir que la presión está así y luego con la inspiración baja? ¿alguien se le ocurre? muy bien Renato es el pulso paradójico que indica o en ese paciente al menos me indicó que tenía un TET masivo por COVID también fue la primera ola en el 2020 y después lo he visto en algunos pacientes en este saturómetro no en este de la foto sino el que tengo que también cuando lo ponen en horizontal también tienen una curvita claro que como es menos menos amplio digamos el espacio quizá no se puede notar tanta la disminución pero les puede ayudar para eso y lo otro y espero que no se ofendan no es que lleven la serie de House volvió a Netflix está de nuevo en Max o HBO Max bueno hay memes también que dicen toma se te cae tu cerebro etc y a que voy a que en los últimos tiempos se está actuando no lo digo por ustedes necesariamente me acuerdo inclusive una práctica creo que internau o externau virtual con el grupo de Natalie que justo probamos esto de de la grabación de las visitas cuando no podían no los dejaban entrar a los hospitales entonces la repregunta en las discusiones de los exámenes que se ha perdido ahora en la discusión de caso realmente no sé si estoy hablando solo ni siquiera por el chat aunque sea ustedes también escribían ya los que no hablaban etcétera escribían por el chat y respondían pero se ha perdido eso en las visitas también últimamente no responden se quedan en silencio a veces por miedo a veces por temor a equivocarse a todos nos ha pasado también en el inverno pero cuando estás ahí las preguntas y las repreguntas empieza a salir lo que tienen ahí alguien que ha terminado una universidad es y peor una carrera tan larga de hecho que tiene algún grado de inteligencia solo que como que se estancan o como que se acostumbran o están en un estatus quo y si ustedes no estimulan a su cerebro a seguirle preguntando a veces ustedes mismos no necesitan que alguien les pregunte algo pero que alguien quien le va a preguntar eso reciente entonces estimular su cerebro con varias cosas ya quizás también ojo no solo medicina sino de otras cosas también entonces eso no con cualquier cosa preguntas exámenes también que pueden haber en internet es cuestión de usarlo y adquirir el conocimiento de cualquier tipo como les digo pero como lo van a lograr ya después de la universidad que creanme perdón que solo depende de ustedes ya no es un examen que tienen que aprobar ya no es un título que tienen que sacar o pasar el año depende de ustedes pero si se quedan ahí créanme que ya quizás puedan prepararse para la residencia aprobar estar ahí pasar y va a dependernos también a veces hay gente que tiene suerte pero al final quien sufre si ustedes no van aprendiendo en la carrera son los pacientes que ustedes van a atender obviamente todo esto lo tienen que usar me he dicho para adquirir un conocimiento adecuado no tratar o recetar o diagnosticar por lo que escucharon en el externado o internado algo sino por lo que leyeron por lo que aprendieron ojo también de una fuente bibliográfica adecuada el tercer punto esto es algo que ni siquiera leyéndolo les va a evitar conflictos tiene que practicarlo y a veces también aún practicándolo va a venir un paciente y lo pongo entre comillas porque hay razones por las cuales un paciente o un familiar que se exacerba se asalta no es porque se la gana con ustedes o no es porque esté en contra de ustedes no es de verdad o no es porque quiera hacerles problemas doy por hecho que todos ustedes quizá la mayoría de médicos también siempre van a querer hacerlo mejor por el paciente y a veces si encuentran a alguien que les reclama pero te estoy ayudando al contrario se molestan y ya reaccionan distinto pero ustedes que saben que le ha pasado a ese familiar o al mismo paciente para reaccionar así y hay algo que no se aprende yo también no se lo aprendí cuando fue justo para una clase que ya no les dio a ustedes una época en 2017 que nadie iba a clase en el curso de clínica 2 y el doctor se clenca que solo fueron 12 personas en la clase al año siguiente en 2018 dije voy a hacer una clase para el curso de ética ética de reanimación para vivirlo enfrente porque los alumnos no van o como están en la clase es cierto que la mayoría en esa época de la mitad para atrás en el aula de siempre no arriba de 2001 o 2002 creo estaban quizá al inicio desatendidos pero yo les mostraba videos desplazaba preguntaba y creo que al final sí se engancharon entonces al siguiente año di otra charla que era esta que era sobre sufrimiento está en el canal también como una lista de reproducción la tienen en el QR si les interesa y y ve ese otro punto de vista a las personas nadie sabe de verdad nadie sabe si alguien está sufriendo ni siquiera cuando uno le pregunta estás bien o lo peor nunca me gustaba que me digan eso porque te induce la respuesta que te dice todo bien todos te van a decir que sí si estoy bien todo está bien todo está muy bien eso es una actuación y aún así tú si me preguntas porque ves a la persona quizás sea tu amigo o alguien cercano que estás preocupada por él aún así le preguntando te van a decir que están bien porque no quieren decirlo en ese momento pero ya volviendo al tema del paciente o de los familiares ambos están sufriendo en mayor o menor medida por múltiples razones no solo por la enfermedad que están sufriendo ustedes que saben ahora peor del año pasado este año casi no tiene nada ni siquiera en el hospital que será en las postas de provincia me imagino entonces si alguien la justa gana 100 soles semanales y se cae enfermo y no tiene dinero para comprar obviamente va a sentir una frustración etcétera y nos va a ver a nosotros como la cabeza la cara perdón del lugar entre comillas que no lo está apoyando es el hospital o la posta pero en cambio si ustedes le preguntan si alguien está así si alguien lo ven o que está molesto etcétera hay una pregunta solo para que se enganchen después lo pueden ver como le digo en esos videos y ustedes le preguntan si está bien o que le pasa y le van a decir nada la pregunta clave es que como ha pasado el día de hoy y les habrá tocado también a ustedes cuando uno está no digo feliz radiante etcétera etcétera al día se pasa rápido pero cuando un paciente está preocupado sufriendo triste etcétera va a decir que el día o las horas o los minutos se les pasa lento y ahí ya captaron que alguien está sufriendo entonces ahí la siguiente pregunta es que ¿por qué? entonces cuando ustedes se interesan en realidad ¿no? por lo que le está pasando ¿no? lo que está pensando en esos momentos el paciente o el familiar la actitud cambia ¿no? si lo ven ¿no? porque ustedes están cumpliendo su trabajo porque tienen que diagnosticar la enfermedad de alguien las personas a veces lo ven así también que no se interesan por ello algo que yo en el hospital lo que yo les pregunto más que me presente la historia el externo etcétera etcétera simplemente me acerco a la paciente le agarro el brazo y le pregunto ¿cómo se siente? nada más y a partir de ahí una conversación algunos ha tocado ¿no? estoy mal que tengo dolor nadie me atiende ya señora yo les conozco pero dígame ¿no? que le molesta porque está así no es que tenía dolor y nadie me vino nadie me puso la ampolla no lo sé va a haber razones pero si usted reacciona o alguien reacciona allá yo estoy tratando de ayudar pero me responde mal y así van a seguir y y no van a encontrar ninguna ninguna solución y lo van a catalogar al paciente ¿no? como hay una palabra que hacen que ponen en el hospital ¿no? pero yo no me acuerdo cuál es ¿no? pero con un paciente difícil ¿no? si es que el paciente no o ustedes no 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 llegan o entablar una conversación coherente adecuada van a llevar a conflictos pero cómo se puede resolver a grandes grados estos conflictos les diría yo dos cosas ¿no? uno escucharlos ¿no? todo lo que le tengan que decir aunque sea cosas negativas pero escucharlos y a partir de ahí ya ustedes van a tener conocimiento o lo que les está molestando y por ahí actuar por ahí tratar de solucionar algo para poder conversar con ese paciente y poder llegar a un acuerdo ¿no? porque a veces en ese conflicto y ni siquiera va a permitir o ellos van a permitir que no sé pues no mejorar tomar la pastilla y para eso necesitan tiempo tienen que invertir tiempo y lo pongo entre comillas ¿no? porque es una inversión ¿no? al final nunca va a ser un gasto el tiempo y pasó me pasó directamente a mí ahorita cuando digo pues es creo y con justa razón el familiar molesto ¿no? resulta que una paciente que tiene pulmón con metástasis a plebora que también no le pusieron el tubo en emergencia el tubo en el en piso pero salió ¿no? mejoró pudo hacer la pleurodesis y ya estaba mejor aunque ha quedado dependiente de oxígeno pero ya no den a nada entonces le tienen que quitar el tubo ¿y quién le puso el tubo? el cirujano de tórax pero lunes martes miércoles jueves no venía pues se le mandó a consulta y no viene y me ven con la sorpresa que no le habían quitado el tubo me habían dicho el último día sí va a venir el cirujano de tórax y la paciente me reclama pues doctor ¿cómo es posible? entonces ahí tuve que escucharlo me he demorado literalmente y la esterna me dijo pues sí doctor estaba ahí una hora hablando con con la familiar ¿no? era lo que tocaba pues quizá no es mi responsabilidad o sea directamente quitar el tubo lo hubiera hecho inclusive pero la señora estaba tan molesta que si pasa algo se complica que yo le quito el tubo me va a reclamar a mí me va a anunciar no lo sé ¿no? pero después de escucharla después de yo decirle compartirle también hasta mi experiencia propia ¿no? con mi papá que tuvo cáncer ¿no? ahí se calmó pues se calmó y después de un tiempo no un tiempo ¿no? creo que al día siguiente también otro ánimo ¿no? doctor este vino el cirujano de tórax ¿no? ya le hemos mandado el cirujano de tórax para venir ya doctor ya más calmado entonces al final eso es ahora que quizá yo podía hacer otra cosa me dediqué enteramente al pie de la cama de su paciente de su mamá y hablar con ella ¿no? y después ya bueno pero ya hasta el sábado que me fui no le había quitado el tubo ojalá que mañana que llegue al hospital le había quitado el tubo pero pero eso ¿no? invertir el tiempo escucharlos escucharlos no va a haber más inversión de tiempo que eso y esto es algo clave ¿no? que creo que es un sello un ¿cómo decirlo? ¿no? un speech ¿no? el tema de la empatía pero en realidad no se aplica ¿no? no sé por qué no se aplica en general por la mayoría de personas ¿no? así que yo lo pongo de otra forma ¿no? que es que trates tanto al familiar como a la persona o al paciente como quisieran que ustedes los traten quizá y sobre todo a sus padres o a sus hermanos dependiendo a creo yo que son que uno quiere más ¿no? o no quiere que le pase nada ¿no? bueno los que tengan hijos también pero muchas veces no se no se hacen ¿no? pues se ve a las personas como no sé pues hablo de los hospitales ¿no? creo que en las clínicas es al revés ¿no? por eso también me salí de la clínica o sea porque bueno estaban consultas ¿no? no tanto en hospitalización ¿no? ya veían al médico como que le tiene que servir ¿no? y es cierto ¿no? damos un servicio pero no hay formas de tratar ¿no? pero en los hospitales se nota lo contrario ¿no? mucho personal ¿no? sobre todo técnico no sé si ustedes lo habrán vivido también en el hospital ¿no? algunas enfermeras también y de hecho que médicos este que o ignoran ¿no? pásenme la chata y nadie le hace caso a ver que fuera su padre no quisiera que la enfermera o la técnica le pase la chata uno lo hace ¿no? entonces si ustedes ven a esa persona en frente suya como alguien directo tratarlo como tal ¿no? eso también va a evitar que después al día siguiente o el paciente definitivamente con justa razón esté molesto ¿no? o esté incómodo y otra cosa con el tiempo y con la experiencia de conflictos van a ir desarrollando ustedes lo que se llama inteligencia emocional y a grandes rasgos yo no he leído un libro de tal de inteligencia emocional algunos artículos quizás pero ¿cómo lo resumiría? ¿no? como uno primero no hablar o no escribir inmediatamente ¿no? yo he aprendido hace tiempo a escribir primero en el blog de notas luego copiar y pegar ¿no? y eso también en el mismo borrador uno va apagándose uno va calmándose cambiando las palabras cuando pegas también no es que inmediatamente mandas enviar ¿no? si no lo vuelves a leer o lo vuelvo a leer ¿no? y si te das cuenta después de lo que escribiste al inicio molesto me refiero ¿no? si es que estás molesto ¿no? y después lo que desde unos minutos editando es lo que estás escribiendo es distinto ¿no? pero si mandas lo primero que que escribes molesto muchas veces y peor cuando es escrito se puede tomar a mano y peor ¿no? peor cuando es cargara ¿no? o si alguien te responde o te dice algo o sea gritando etc. etc. y contestas inmediatamente muchas veces va a hacer con esas palabras que les decía ¿no? y así vas a escalar el conflicto y eso no implica perder la discusión sino al final una discusión no es que gano o no gano ¿no? sino una discusión es que debe o un conflicto similar que debe llegarse a una resolución muchas veces muchas veces va a tener que ser en un punto medio ¿no? quizá al inicio y después ya algunas de las partes si es que ojo también no es demostrar o no es ir a mi punto o no es ir a mi lado porque quiero o porque pienso así ¿no? no es con evidencia hablando de medicina o con razón o hasta con lógica ¿no? no con opiniones solamente porque me parece ¿no? es eso ¿no? digamos que apaciguarse calmarse pensar antes de reaccionar ¿no? y lo último que yo lo aplico bastante para cualquier comunicación ¿no? si bien se inventó para para comunicación malas noticias que es el de Spikes me gusta porque lo primero el primer paso es que le preguntes al paciente ¿qué es lo que sabe antes? ¿no? y a partir de eso a partir de eso ustedes van digamos que trabajando lo que tienen que comunicar ¿no? lo que tienen que decirle al paciente y nuevamente cuando les preguntan eso primero ahí ya te estás digamos primero escuchando lo que estoy hablando en el inicio ¿no? después sabiendo qué es lo que le molesta o en caso de comunicación malas noticias saber qué le dijeron del diagnóstico del tratamiento que debe seguir etcétera etcétera pero es ver a lo que te estás enfrentando primero ¿no? y escuchar primero ¿no? y después ya aplicar las otras las otras partes que si no si se olvidaron después de del taller de comunicación de la universidad pueden revisarlo acá y la ventaja de este taller en el QR o la diferencia diría yo ¿no? es que uso yo películas ¿no? para para ver escenarios escenarios distintos y aplicar esto del Spike pero obviamente como es el Spike está dirigido más que todo a malas noticias pero considero yo que puede servir bastante para para cualquier tipo de comunicación no solo medicina ¿no? diría en general el cuarto punto se menciona así ¿no? el cuidado de la salud mental en el serum pero yo me pregunto el cuidado de la salud mental de ustedes el cuidado de la salud mental de sus padres o sus familias que están preocupados recuerdo que mi mamá me llamaba está llorando ¿no? o estaba lejos bueno eran 16 horas ¿no? y 8 horas a horas y 8 horas a y eso que era capital provincia del paciente que también tiene problemas de salud mental o de los familia del paciente ¿no? puede aplicarse para todos pero lo que yo quería compartirles es esto esto es una publicación que salió el año pasado pero ¿qué hice? ¿qué hicimos? una psicóloga no se la habrán conocido Pilar de Vivanco que ya cesó después me enteré justo cuando le pregunté sobre esta información ¿no? me compartió los datos que ella hacía ¿no? y donde la conocí justo fue cuando ingresé de coordinador al curso ¿no? o ella me preguntaba o nos preguntaba a los coordinadores ¿no? cuando todo era presencial que ¿cuándo los puedo citar para tomarles o hacerles el descarte ¿no? creo de depresión y justo era el inicio del quinto año de medicina pero después me enteré que ella lo hacía cada año ¿no? y el primer año segundo año tercer cuarto año ¿no? entonces me acordé de eso y le dije si tenía esos datos ¿no? entonces me los compartió y hice un análisis ¿no? hicimos un análisis y justo era la promoción del 2021 que estaba en quinto año en esa época ¿no? y que era perdón que lo que le aplicaba a ella era el PHQ9 ¿no? y si ven ¿no? son los criterios de SM5 pero bueno el PHQ9 es el tiempo ¿no? que tienen estas molestias en las últimas dos semanas y esto y esto fue 2021 a mí me llamó la atención esto que es dificultad para poner atención concentrarse en las cosas y ya esto puede ser obviamente afectado en su rendimiento académico estando en la universidad pero en la vida también esto es un problema ¿no? y esto es otro problema ¿no? que sería el segundo pues ¿no? que es el desgano ¿no? el poco interés de hacer las cosas teniendo en cuenta si alguien ponte ¿no? ahora ustedes tienen un trabajo porque esto es un trabajo y en adelante se va a hacer un trabajo ¿no? que atender pacientes 15-20 consultorio en hospitalización etcétera etcétera puedes atender pacientes pero si en algún momento se deprime ¿cómo va a poder hacer esto? ya no van a tener interés por hacer las cosas pero hay una última pregunta en este PHQ9 que es si todo esto le ha producido dificultad para usar su trabajo estudiar o encargarse de la casa etcétera ¿no? o llevarse bien o llevarse bien con otras personas y el puntaje va de 0 a 3 pero el promedio fue 1.3 ¿no? miren ¿no? diría 6 días o 5 días en 14 días ¿no? ¿cómo será ahora? ¿cómo será ustedes? no lo sé ¿cómo será cada uno en estos son las dos semanas ¿no? pero en todo en todo cada año de la vida ¿no? y esto también se puede aplicar también a pacientes familiares y ver si están deprimidos ¿no? porque la depresión en verdad no no permite llevar una vida normal ¿no? y si no lo detectan a tiempo no va a ser un tratamiento adecuado y esto va a ser un círculo vicioso que lleva al final de todas maneras así como cualquier otro enfermo de la muerte ¿no? por suicidio ¿no? ya vamos a con este sería el último punto el satisfacción círculo de función como les dije a mí no nadie me enseñó a hacer círculo de función ¿no? en la posta bueno según por suerte yo solo atendía en posta en mi salud no había pacientes graves había un hospital del MISA creo que era uno que obviamente todas las emergencias iban ahí o sea emergencias graves sabían que en la posta del seguro apenas había pastillas y empollas inframusculares ni oxígeno había realmente había un balón pero estaba vacío no tuve ningún ofensivo obviamente entonces en la residencia sí ¿cómo llenar esto? nadie sabía me tuvo que corregir realmente cómo llenar esto el técnico de estadística del hospital y les digo me refiero al tema médico lo que corresponde es el tema de los diagnósticos porque lo otro es llenar la fecha la hora aunque a veces algunos nos hemos confundido por la madrugada llenar una fecha y hay que corregirlo todo es mecánico la dirección etc pero lo que les compete a ustedes principalmente y que no lo compete a ningún administrativo es el diagnóstico pero ¿cómo llenar el diagnóstico? hay como ven tres o cuatro puntos este es el manual y comienzo con esto porque así comencé llenando hay una secuencia ahora no todas las enfermeras tienen tres secuencias pero siempre se debe poner uno la causa digamos básica de muerte que es pónganse en este caso la neumonía pero esto lleva una secuencia se utiliza respiratoria requiere oxígeno y fallece ese shock séptico u otros pueden fallecer de insuficiencia respiratoria nunca se chocaron pero debe haber esta secuencia no es que de frente pongo simplemente y hay gente que pone paro carro respiratorio eso no es un diagnóstico de muerte eso es una fisiopatología o como quieran llamarlo ni siquiera es una causa final de muerte una causa final de muerte por ejemplo en este caso un shock séptico que no mejoró con vasopresores o antibióticos en otros casos va a ser insuficiencia respiratoria no lo sé por una trombola pulmonar o por la misma neumonía como le decía nunca se chocó etc pero por lo menos siempre deben haber dos causas una final y una básica pero ahora ya y va a ser obligatorio desde el primero de mayo que va a ser todo por el SINADES bueno sigue siendo todo por el SINADES perdón ya no hay nada manual sino condenes y electrónicos y esta es la página del SINADES la pueden googlear también y acá en registro de funciones aparece la página donde tiene que hacer registro y les va a salir esto con el usuario que es su DNI y el password que le van a dar automáticamente a su correo porque tiene que inscribirse y todo eso y que sale sale más o menos esto bueno no puedo entrar obviamente porque solamente entramos para llenar los fallecimientos y después se queda abierto pero esto es un certificado digamos que dice el hospital cuando termina sale así ya para imprimir y esto es más fácil ¿no? ¿por qué? porque los datos del paciente lo único que tiene que ingresar es el DNI y cuando ingresa el DNI sale todo nombre del paciente la dirección departamento donde vive lo único que tiene que llenar obviamente es la fecha del fallecimiento si han constatado o son los los médicos tratantes si hicieron una ecorrupción no y los diagnósticos ¿no? y por ejemplo ese es otro caso ¿no? un paciente que tenía cáncer hizo tromegola pulmonar y necesitó oxígeno no mejoró con anticoagulación y falleció de eso esa es digamos que la secuencia que debe hacer ahora hay un curso yo todavía no lo he hecho sobre cómo llenar ¿no? esto de los científicos de funciones se llama SINADEF bueno se inscriben a esta plataforma el link está acá o en el QR y buscan este curso de SINADEF ¿no? no sé cuánto tiempo les llevará porque no no lo he hecho si tienen tiempo si pueden hacerlo ahí están ahora sí ya me cansé de escucharme pueden alguien de los que están conectados hablar de su o sea alguno que esté en el sermo ahorita para compartir con sus compañeros algo ¿no? ah y está Renato creo que quiere hablar ¿no? sí doctor ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal gente de la promoción? yo ahorita estoy haciendo el sermo en Ayacucho y ha sido un cambio fuerte ¿no? no solamente aprender a vivir entre comillas solo fuera de casa un cambio de ambiente fuerte sino el idioma la mayoría de pacientes la mayoría habla español pero sí hay uno que otro que no y creo que he tenido suerte en ese aspecto de estar en un centro 1-3 uno va actualmente haciendo algo de investigación sobre qué cosa implica estar en un centro 1-3 1-2 en el centro 1-1 creo que no hay médico en ningún caso no estoy seguro de eso pero creo que sí entonces hay este pros y contras que uno ya evalúa según su criterio pero algo que no había considerado es cuánta gente trabaja en un 1-3 entonces en un 1-2 a veces he escuchado de gente que está sola es literalmente nadie más ese día tiene turno y uno está solo yo no hablo quechua personalmente tal vez alguien alguien sí pero siempre en mi centro de salud hay alguien algún profesional que me pueda ayudar con el idioma y eso me ha me ha ayudado un montón este tengo acá al costado en mi laptop los temas que habíamos visto como para no perderme también es muy cierto lo que dice no hacemos espirometría en muchos creo que lo que más he giseado como diagnóstico sí ha sido resfriado común pero es probable que alguno que otro sí tenga asma o alguna patología obstructiva pero sí he llegado a escuchar sibilantes en algunos niños y en algunos adultos mayores algunos ya vienen con su inhalador este y con el antecedente pero sí he llegado a escuchar sibilantes y les hemos dado su salbutamol otra vez tengo creo que cierta suerte de estar en un centro más o menos grande donde sí hay pues salbutamol en inhalador lo más definitivamente se ve un montón y tú también tenemos laboratorio en el centro así que eso también nos ayuda mucho pero como como dice no es importante hacer el diagnóstico bien preguntar bien por las preguntas porque muchos llegan al centro y de frente dicen me duele el riñón doctor y a uno le puede sesgar tal vez eso al comienzo pero uno se va acostumbrando y uno hace la pregunta sacando el síntoma específico ¿es disuria de verdad? ¿o es que le duele la parte inferior de la espalda? Luego ¿qué cosas llevar a hacer UMS? Otra vez en mi centro de salud si hay estetoscopios lo que sí me ha ayudado mucho es quizás libros y no necesariamente literatura de ocio sino libros de medicina porque uno muchas veces se acostumbra a ver lo mismo siempre y se vuelve bien mecánico y cuando llega un paciente que no tiene lo mismo recordar en ese momento si uno no ha estado revisando las cosas que uno ha visto de medicina interna de medicina hospitalaria que uno dice esto debería ser manejado en un hospital se hace un poco complicado si uno no lo revisa constantemente porque uno ve tantos resfriados tantas lumbáltias que ya se vuelve mecánico ok a este le voy a dar una proteína no requiere nada más este entonces eso nunca dejar de revisar llevar un buen libro un manual quizás de medicina de primer nivel el que tengo yo es el Washington manual no para hacer promoción tampoco a uno cualquiera yo creo que puede ayudar mucho con tal de que uno no deje de repasar porque uno se olvida por la los mismos pacientes que uno ve por la frecuencia de las patologías este lo de pacientes difíciles de tratar este creo que algo que me ha ayudado a mí mucho es darme cuenta de que no todos se van a expresar como uno espera que se expresen es decir llegan los pacientes a veces y quizás sea algo específico de Ayacucho pero tienen una forma de decir las cosas que a veces suena un poco conflictiva o como que tratan de quizás agresiva pero luego de ver a tantos que se expresan de la misma forma uno se da cuenta de que quizás una frase que puede sonar algo agresiva para uno están tratando de comunicar lo mismo que uno diría de una manera quizás más amable pero de la forma en la que ellos lo saben decir entonces la comunidad puede tener frases muy muy locales a las que uno no está acostumbrado entonces eso puede hacer querer reaccionar al comienzo pero uno se va acostumbrando entonces estar atentos para esas frases que uno puede decir ¿por qué me está hablando así señor? pero a veces es la forma en la que saben comunicarse la gente de la comunidad y ya luego de eso si uno se esfuerza y uno cuando lo ven corriendo de un lado para otro tratando de llamar al hospital para que se tenga una referencia viendo cómo está observando al niño que está con fiebre la gente lo aprecia y ya quizás se calman un poco porque si pueden llegar y o sea justificadamente alguien llega preocupado por su familiar y lo ve mal de ahí no sé el resto de cosas quizás no tengo comentarios tan específicos pero de eso sí quería hablar un poco y ¿tienes internet? sí la verdad sí otra vez he tenido creo que suerte de que el centro sea más o menos grande más o menos cerca de la ciudad sí tenemos internet no es el mejor yo opto por llevar mi celular y mi laptop porque tenemos computadoras pero son muy malas entonces yo trabajo más en mi propio laptop las historias siguen siendo a mano pero para ver el GIS cómo oficiar bien cómo ya era una jugada bien especialmente al comienzo ha ayudado mucho a tener la computadora que estaba en el ISO también las historias son más consultor eso va a seguir y aunque no lo creas para mí es mejor no por comodidad o no sino por algo que mencionaste que es el automatismo y está pasando en algunos pabellones que se han cambiado sus historias y sus evoluciones a computadora hacerlo en Word imprimirlo y ponerlo en la historia pero varios varios son cosas que hasta de otro paciente ¿no? entonces y eso es una equivocación importante hasta bueno inclusive escribiendo una historia a veces a mí me ha pasado también que me equivoqué de historia escribí pero me doy cuenta para echar eso y escribirlo en el otro lado pues ¿no? pero o si era una hoja nueva la saco y la pongo en otro pero pero como es algo tipeado ¿no? se va ¿no? entonces puede ser un peligro eso por ese lado ¿no? pero si en algún momento llega la historia clínica electrónica creo que en salud sí están trabajando así hay que hay que hacer un doggy check no lo sé pero pero todavía todavía creo que no inicia se va a trabajar o sea trabajando con con historia manual ¿no? y bueno es bueno que que tengas internet aunque sea lento de verdad es útil no ayuda mucho es útil buscar algo en tu celular rápido en el momento que estar abriendo la laptop o este buscar una computadora de algún sitio donde hay internet ¿no? este y a veces son cosas que tienes que como dicen ¿no? en ese momento estás frente al paciente y tienes que resolver el problema ¿no? sí sí creo que otro punto que me ha llegado a afectar un poco es que se me cayó mi celular y se me maduró la pantalla hizo con uno de reemplazo que también era este smartphone pero era uno bien bien antiguo casi no no se ruía mucho me salvaba de emergencias pero muchas veces uno como centro periférico tiene que referir a la ciudad y muchas veces en la ciudad no son lo más comprensibles de que uno no tiene señal de que uno no tiene internet entonces si pueden llevar los que van un buen celular que tenga buena capacidad de batería porque a mí se me apagaba el celular en el transporte y cuando a veces exigen mándenme un mensaje cuando ya están entrando a la ciudad para saber tener el equipo preparado ¿no? este ese también podría ser una buena recomendación llevar un celular que aguante que tenga buena carga ¿no? sí porque el mío me ha hecho sufrir terrible no van a tener este forma de cargar siempre sí 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 a ver antes creo que Karen quiere hablar algo muy bien gracias Renato por tu participación Nadiru se escribió en el chat dice aparte hay trámites que se hacen vía correo al menos en Junín y es obligatorio tener internet sí pues claro también hay trámites efectivamente no se necesita internet ahora para para todo muy bien Karen ¿qué tal? ¿qué tal doctor? ¿cómo están? buenas noches a todos bueno yo quería bueno estoy yo en la misma región de Renato en Ayacucho en otro centro de salud y si es cierto el quechua fue una limitante al inicio yo tenía bastante pánico cuando los pacientes llegaban y solo hablaban quechua porque me parecía un poco vergonzoso tener que que no hablo quechua que fue lo primero que aprendí a decir en quechua este y para decirles que me esperen y pararme y traer y con el tiempo ya perdí la vergüenza me paro y grito necesito traductor y aparece igual que en Renato estoy en 1-3 así que aparece alguien que me traduce pero también creo que si uno está pensando en adjudicar a la sierra o ya adjudicó a la sierra es útil aprender ciertas palabras hay veces en las que hay algún traductor pero están muy ocupados y hay muchas cosas que se pueden llegar a entender yo me aprendí algunas partes del cuerpo los números para que me digan cuántos días llevar las molestias hasta que venga el traductor o han habido a veces y ahora bueno ahora último hasta que estuve trabajando que podía incluso ser casi sola la consulta sin un traductor porque eran palabras que yo ya había escuchado muchas veces y ya me había acostumbrado a adaptar más o menos lo que pensaban hablando para entender ese es un punto también hay un en las primeras semanas llegó el Ministerio de Cultura a mi centro y me informaron que hay un traductor 24 horas por llamada del Ministerio de Cultura perdón si quieren luego les paso el número no lo he usado la verdad porque siento que los pacientes me mirarían raro pero de repente alguien le puede ayudar entonces sí este es una herramienta muy buena y muy pocos la conocen aparentemente así que eso también está chévere y bueno también yo quería hablarles sobre la salud mental yo soy una persona que personalmente me gusta trabajar con mucha gente en el Hospital Cayetano que ha sido donde he rotado más siempre estaba lleno el equipo era grande en casi todos los servicios y por eso también cuando escogí las plazas apunté algo en lo que haya un gran equipo un equipo amplio no necesariamente muchos médicos pero que haya más gente aparte de mí dos personas algo así en el centro porque yo soy una persona a la que se siente cómoda trabajando más o menos en mi equipo entonces adjudiqué una plaza donde tenemos 10 serumistas somos 35 es prácticamente un policlínico lamentablemente por eso tenemos mucha carga y eso fue uno de mis fue mi talón de Aquiles al inicio era mi primera práctica como médico en toda mi vida y comenzar de frente con 40 al día fue todo un reto la verdad yo me sentí abrumada los primeros días literalmente mi segundo turno lo último que dije en ese turno fue renuncio fue muy duro para mí adaptarme pero ahí me di cuenta que yo había escogido bien mi plaza porque ese mismo día que dije renuncio aparecieron todos los serumistas en mi consultorio a decirme cómo te podemos ayudar y no eran de medicina estaba el serum de nutrición de psicología de enfermería el farmacéutico todos los serums siendo mi red de apoyo y me conocían media hora del almuerzo pero aún así estaban dispuestos a ayudarme en lo que les dije que necesitaba era un abrazo porque estaba abrumada y me explicaron que lo que me faltaba de papel lo podía hacer el día siguiente que no me desespere que los acompañé una vez porque ya era hora de salir entonces obviamente con el paso de los días me adapté aceleré también pues el tema del papeleo pero el hecho de tener más gente en mi centro y yo sabía que iba a ser duro el proceso de adaptación a mí me ayudó mucho entonces no digo que sea lo ideal para todos pero de repente como uno ya mismo se conoce qué tal trabaja en mucho grupo o si trabajan mejor solos podrían también considerar eso al momento de adjudicar una plaza porque a veces en los reviews te dicen cuántas personas trabajan en un centro o te haces una idea en uno o tres sí suele haber bastante gente en uno o dos menos y en uno o uno mucho menos creo que esos eran mis principales hay regiones que tienen patologías bien específicas aparte bueno de las más comunes en Ayacucho tenemos un montón de tifoidea yo no lo sabía nadie me lo dijo pero comenzaron a llegar casos y yo estaba yo dudando como qué es esto será dengue pero acá no hay dengue y eran síntomas muy raros para mí que yo nunca había visto tifoidea pero literalmente podemos diagnosticar de 10 a 15 tifoideas al día es todo un problema estamos viendo de reportarlo pero de repente preguntarle al serumista anterior como que realmente cuáles son las patologías más usuales no es tan tonto como yo pensé que sería yo nunca le pregunté a mi serumista anterior ya luego de ver todas las tifoideas le dije tú también veías esto y me dijo sí hay un montón de tifoidea en Ayacucho pero nunca está de más preguntar algo porque realmente se pueden llevar una sorpresa así que no tengan miedo a preguntar chicos muy bien Karen gracias por tu participación y es cierto esto del quechua les decía que yo hice mi serguno a pesar que era capital provincia sí mucha gente hablaba quechua quizá la suerte que yo tuve fue que hice por serum perdón hice el serum por salud y en salud los que están asegurados son los profesores y la mayoría de profesores que hablan castellano y quechua a la vez entonces no había mucho problema pero sí había algunos casos que venían sí que no eran profesores eran esposos o convivientes como le llamaban en el seguro no me acuerdo la palabra pero y hablaban quechua o los padres etcétera entonces también tuve suerte que la técnica era del lugar era nombrada dos técnicas tenía ahí ese es otro punto algo que me decía el Nato el equipo de trabajo las dos técnicas eran de la zona eran naturales de ahí y hablaban quechua y me traducían pero definitivamente habré aprendido dos o tres palabras pero ¿por qué? porque tuve esa facilidad pero es algo algo bueno esa recomendación ¿no? de que aprendes algunas palabras y ahora en web debe haber también diccionarios etcétera que quizá también puedan ayudar ¿no? y y eso ¿no? en en la sierna sí sí tienen que van perdón les va a tocar pacientes atender que hablen quechua puro quechua y no solamente no les entiendan perdón no entiendan ustedes sino que no les entiendan ustedes entonces tiene que haber un tema de ya alguien me traduce pero también lo tienen que traducir ustedes a ellos ¿no? teniendo en cuenta que tienen que dar recomendaciones médicas explicar cómo tienen que tomar el medicamento etcétera etcétera ¿no? y ahí obviamente va a tomar más tiempo ¿no? alguien más que esté conectado y quiera ahí está muy bien hola chicos ¿qué tal? creo que la experiencia que tenemos Renato, Karin y yo coinciden en varios puntos porque en mi caso yo también estoy en un 1-3 rodeada de muchísima gente de muchísimos profesionales de la salud no médicos porque solamente somos los médicos en mi post al menos pero un poco por ahí también quería aprovechar para hablar de eso creo que el tema médico más o menos todos vamos a ser capaces de manejarlo bien ¿ya? o sea creo que todos cuando empezamos las primeras consultas podemos dudar hasta de ver un paracetamol con cierta seguridad ¿no? pero hay ciertos aspectos a los que te empuja el serum sobre todo cuando ya empiezas a trabajar con mucha más gente que la carrera nos los ha inculcado de alguna manera pero no diciéndote ok acá estás aprendiendo a por ejemplo dirigir un equipo acá estás aprendiendo a manejar una emergencia al 100% a decirle a qué persona qué persona tiene que hacer qué cosa qué persona tiene que hacer la otra ¿no? y eso es algo que por ejemplo en mi caso se chocó un poquito eso puede ser a veces por la forma de ser de cada uno ¿no? hay gente que pues tiene don de gente ¿no? y alto que encaja muy bien con los grupos y otras personas que no en mi caso por ejemplo lo que pasó fue que al inicio todos pensaban que yo era muy fría con ellos y nadie tenía la confianza de decirme nada entonces era como que de una forma no me pasó lo que le pasó a Karen sino que mis primeras semanas estuve más sola que nadie en mi posta súper aislada porque pensaban que era muy fría inclusive en algunas ocasiones me dijeron de que si de la misma manera que hablaba con un resto hablaba con los pacientes y me hicieron dudar a mí misma de que quizás el trato que yo tenía con los pacientes no era el adecuado ¿no? pero hablando con los mismos pacientes ellos pedían regresar conmigo entonces dije ok no es tanto por ahí empecé a soltarme más con el equipo y se empezó a trabajar mejor con mi equipo ya porque ¿qué ocurría? o sea cuando llegan las emergencias sobre todo este sales como médico a atender y tienes que manejar un montón de gente bueno nosotros por ejemplo en 1-3 sí tenemos un montón de gente en mi caso por ejemplo en mi posta somos personal contratado más o menos 40 personas y encima mi posta está muy cerca de la ciudad yo estoy haciendo ceros por Juan Cayo y hay varias facultades de medicina enfermería obstetricia entonces tengo internos de medicina enfermería y obstetricia con todos ellos somos prácticamente 60-70 personas diarias entonces llega una emergencia todo el mundo con la gana de atender ayudar sale y tienes que dirigir a muchísima gente o sea ya no solamente que vas a trabajar con tu enfermera o con tu técnico ¿no? que también vas a tener que saber cómo darle orden de esa manera ordenada decir qué cosa hacer qué cosa no hacer cómo te puedo ayudar cómo no pero después también a manejar un montón de gente decir tú tienes que ir llamando tú tienes que ir coordinando la referencia también te metes el papel hay que hacer tal cosa ¿no? entonces eso yo pensé que digamos en la carrera lo tenía bien practicado pero cuando llegó el momento y sobre todo como les dije que tenía esta situación de que pensaban que era fluida distante con el resto pues costó bastante ya pero bueno son experiencias de cada uno digamos ¿no? entonces pequeñas cosas que les quisiera decir a los que están presentes que están por adjudicar primero eso que vayan con todo menos con miedo la parte médica ya la tenemos y siempre se puede reforzar siempre podemos mejorar cada consulta digamos es una oportunidad de mejora ¿ya? como decía Renato hay ciertas patologías que hacen que empecemos a estar muy mecánicos con ok ya tiene esto desde la primera cosa que te dice ya voy a ir haciendo la receta porque ya sé que tiene ¿no? pero después van a venir cosas extraños alucinantes a veces a mí me han venido cosas que no pensé verlas y que son oportunidades como les digo de estudiar repasar un tema que pues lo habíamos visto quizás en clínica médica 1 y no lo habíamos vuelto a ver ¿no? y quizás no vas a hacer el trato completo pero sí puedes enfocarlo lo suficiente como para que cuando lo lleves al hospital o lo refieras puedas ya orientar mejor el diagnóstico con el que lo estás presentando es diferente que tú simplemente digas que le escuchaste un soplo a que le hagas la anamnesis completa y ya orientes más o menos cuáles podrían ser las posibilidades diagnósticas es diferente para el hospital que tú le presentes un caso súper básico diciendo que encontré tal cosa y es raro a algo que oye mira se podría hacer tal o cual al menos en mi en mi red y micro red nos permiten mucho este tema de la discusión de casos porque no sé cómo lo estarán haciendo los chicos pero ahora acá en junín se están dando mucha mucho peso a la telemedicina en el sentido de que los centros de salud tenemos que presentar los casos al hospital para que sean aceptados es un trámite pedioso no les voy a mentir o sea formatos firmas del paciente fotos grabaciones mandar correos que es lo que les estaba comentando para lo que obligatoriamente necesitamos internet pero llega un momento en el que digamos te mandan el link puedes hablar con el especialista y a mí se me han tocado varios especialistas que me han dado la oportunidad de presentarles el caso opinar realmente hacer una discusión médica que es positivo tanto para el paciente como para mi mi formación como médico general ahorita entonces es bueno ya les digo que enfrenten los casos cosas que encuentren estudiarlas más recordar que dentro de lo que cabe nosotros al atender al paciente en primer nivel tenemos un poquito más de tiempo para conversar con el paciente ver qué cosas han pasado antes quizás le han dicho otros médicos hacer una análisis un poquito más completa a pesar de que eso bueno seguramente que cuando ingresen sus respuestas les van a decir que ha salido una nueva ley que dice que el tiempo de consulta en atención primaria se reduce a 10 minutos que nunca debería cumplirse porque al menos es prácticamente imposible por la cantidad de formatos papeleo que tienen que llenar en cada consulta pero de todas formas por ejemplo yo tengo pacientes que regresan del hospital y me cuentan cómo han sido sus consultas en el hospital y muchas veces me dicen como que doctor usted me escuchó mucho más de lo que me escuchó el especialista entonces ya no entiendo cómo él va a saber qué tengo si ni siquiera me dejó hablar entonces aprovechen esos chicos el contacto con el paciente como les daba con el doctor hay pacientes difíciles que eso lo van a encontrar en todos lados ya a veces cuesta mucho manejar esas situaciones sobre todo las primeras veces a menos a mí personalmente me chocó bastante que un paciente por ejemplo no esté de acuerdo en que yo no le estoy dando antibióticos a su hijo o que por qué no le he dado prednisona cuando la otra vez o todos los médicos han dado prednisona me han llegado a decir qué clase de criterio médico tengo que por qué no les estoy dando esos medicamentos que a mí me está pagando el Estado para que yo los atienda a ellos como ellos o como ellos quieren entonces este tipo de situaciones a veces cuesta manejarlas ya pero al menos tengo la suerte de que en mi población son casos muy contados y la mayoría de pacientes por ejemplo ha entendido por qué no les di antibióticos por qué no les estoy dando corticoides en cada resfrío este por qué no les estoy dando tantas ampollas por qué no les estoy este poniendo medicamentos endovenosos porque se van a dar cuenta que lamentablemente es el manejo que a muchos de los pacientes les gusta ya simplemente te dicen no este yo pastillas no solamente por la vena siempre me funciona por la vena o si no yo no esa pastilla me cae mal al estómago prefiero que sea una ampolla entonces son situaciones que al menos en la mayoría de los casos conversando con el paciente como decía el doctor o sea dedicarás 15, 20, 30 minutos a hablar con el paciente y explicarle el por qué pero si ese paciente realmente conecta contigo te entiende va a ser un paciente primero que te va a buscar y ya y segundo que este el trato que vas a tener con él y los tratamientos van a ser los adecuados o sea he tenido pacientes que como les digo me reclamaron en un principio se les explicó y cuando simplemente se dieron cuenta de que sin corticoide ni ampolla les pasó su resfrío en la misma cantidad de tiempo que la otra vez que le pusieron mil cosas por la vena vienen y me dicen como que ah doctora si me funcionó si estoy muy bien de eso ahora la buscaba por otra cosa entonces eso también pasa bastante eso chicos un poquito desordenado pero más o menos eso era lo que les quería comentar para los que estén acá que vayan a elegir estos tres días muchísima suerte conversen bien con los antiguos erumistas y bueno eso que de todas las plazas se sale realmente sea buena plaza sea mala plaza ustedes van a ser todos gracias gracias alguien quiere preguntarle algo directamente a Karen a Nairus Renato algo que no vayamos tengan una duda ahorita yo tengo una pregunta pero o sea en verdad es para cualquiera que sepa y pueda responderla porque la verdad es una pregunta que me tiene muy nerviosa pero o sea básicamente quería o sea saber por ejemplo para hacer la residencia aquí en el Perú cuánto sería la diferencia en puntaje o qué tanto implicaría el puntaje entre escoger un establecimiento que me da ocho puntos y uno que me da diez puntos o sea la diferencia entre uno y otro es mucha porque la verdad que no sé cómo funciona esto o sea por ejemplo esos diez puntos equivaldrían a cuántas preguntas versus esos ocho puntos a cuánto y qué es lo que tendría que hacer o qué a ver por ejemplo van a tocar en Gonerus cuántos puntos tienen ahorita mi plaza es este la mía es seis puntos o sea como les comentaba la mía está veinte minutos de la ciudad es un uno tres no tengo abismos ni cosas extrañas que está pidiendo el minsa para darte puntaje entonces es una plaza que me está dando puntos simplemente por estar en la altura es el resumen entonces es seis puntos me da la mía pero esa pregunta sí que no la sé creo haber visto en alguna norma o alguna guía sobre el examen de residente que te da el cambio o sea seis puntos son tanto es tanto creo haber visto esa tabla en algún momento pero no no lo sé específicamente pero yo sí tengo abismos este yo soy G de cinco o sea diez puntos creo y y claro no estoy muy lejos de la ciudad pero sí la ruta es un poquito fea pero la verdad este Natalín no estoy seguro de cuánta cuánta diferencia en puntos sobre veinte hace este aunque se supone que son diez no o sea máximo te pueden dar diez los regalos de dificultad pero la verdad no estoy seguro la verdad no no sé yo soy G de cuatro ocho puntos también tengo abismos este pero igual estoy cerca de la ciudad hay transporte todo el día mi plaza no se está abriendo para esta computación pero este estoy casi segura Natalie haber escuchado no sé cuánto era el puntaje al que equivale cada uno pero recuerdo que por cada grado de dificultad que disminuías eran como dos puntos en el examen de residencia eso era lo que yo recordaba de dónde no me acuerdo pero este eso entonces me mencionaba mucho pues que una cosa es diferenciar entre G de cinco y G de cuatro que son perder dos puntos pero cuando ya pasas de G de cinco a G de dos ya no son dos puntos son seis puntos entonces es un poquito más doloroso el cambio pero también recuerda que hay otras cosas que te agrega un puntaje para el examen de residencia creo que trabajar en el estado un año que por cada año te da un puntaje hay varios factores pero no sacrifiquen su seguridad este por por nada realmente y ah doctor también hay unas plazas hay un listado de plazas o sea prohibidas que nos solían pasar cuando estábamos por adjudicar en las que han tenido denuncias por acoso o ya fallecido algún serumista obviamente esas fueron las primeras que eliminé yo en mi Excel cuando adjudiqué y considero que sería bueno que las tomen en cuenta porque pues hay regiones donde hay muchos de estos casos entonces hay que tener cuidado claro y el puntaje mayor deduzco que es diez ya hola y yo con respecto a lo que dijo Karen actualmente hay una página en Instagram que se llama literal contigo médico joven y ellos han publicado un mapa de o sea es una publicación donde está el mapita del Perú y hay como un semáforo y abajito está un link donde entran y hay plazas que están por ejemplo en rojo y te dicen como que por qué y hay desde que se yo hay muchos abismos o acoso laboral o que no te pagan o que como que no sé todo ese tipo de condiciones como que para que los vayan descartando y lo otro este sí está en Instagram se llama contigo médico joven tiene Facebook creo sí también tiene Facebook pero este no uso como que ajá y Adira acaba de ponerlo en el chat es como un Power B entras ahí y cada o sea haces click a la plaza y como que te sale en qué departamento está y te cuenta como que los antecedentes de esa plaza o sea hay plazas que no tienen reseña bueno y lo otro o sea con el tema del residentado ah bueno también depende por ejemplo de la especialidad a la que empieces a adjudicar porque por ejemplo las especialidades más competitivas al menos en el Perú o las que es como que requieren más puntajes más altas son usualmente este oftalmología cirugía plástica dermato entonces este como que ahí sí como que ciertas centésimas puede hacer la diferencia entre si quedas o no quedas o adjudicas a un hospital que te guste o no pero hay especialidades que son un poco menos competitivas entonces como que no no pesa tanto tu o sea sí obviamente sí pesa pero esa esa centésima no es tan crucial y bueno eso ah y lo otro es que tratan en lo posible de hablar con los serumistas del año pasado o sea si ponen en google ponen plazas adjudicadas del año 2023 como que te sale el nombre de la plaza y quién adjudicó entonces puedes buscar a esa persona en las redes sociales como un tipo Instagram Facebook y bueno la mayoría de casos sí lo encuentras y como que te presentas y dices hola quiero adjudicar a tal y como que ellos te pueden dar una opinión más fresca y honesta de cómo es su plaza dependiendo si te responden o no porque hay personas que no te responden ok gracias ya que alguna otra alguien más quiere preguntar algo y no igual lo podemos dejar para nuestra reunión si hay que existe pero quiero terminar con esto primero no que ser médico o qué es ser médico bueno como les dije la mayoría de esta reunión es opinión o percepción mía lo primero pienso yo que deben tener en cuenta es que ser médico es servir a la gente si alguien espero que ya de todas maneras esto es nuestro trabajo la forma en que nos vamos a tener la vida toda la vida con la que nos vamos a alimentar seguir estudiando mantener a familiares familia etcétera etcétera para que puedan curarse que puedan no morir puedan prevenir sus enfermedades también algo que no se toma mucho en cuenta la mayor parte de la medicina es resolutiva y no tanto preventiva pero igual la prevención es una inversión de tiempo pero al final puede evitarte todas las complicaciones de tratar una enfermedad o tratar las complicaciones homonistas entonces eso y para eso debe pensar en las personas y tratarlas y en lo posible en lo posible ser como dijo algo Neiruz simplemente que los escuches a diferencia de otros médicos gana bastante gana bastante y a veces hasta el paciente le siente mejor y va a entender o a prestar más atención a lo que les quieres decir o quieres comunicar porque se da cuenta que le preocupas pero de todas maneras también va conectado a eso el ser médico necesitan conocimientos y siempre buscar una excelencia siempre buscar no quedarse también lo mencionaron ustedes solamente en lo que ven todos los días y piensan que saben por ahí se les puede escapar algo o algo que no vieron yo antes no sabía o hasta perdón hasta el 2017 no conocí nunca la eficiencia de vitamina D pues a partir de ahí busqué un paciente sabía que me di cuenta que existía busqué bibliografía y aprendí de ese tema hasta el 2021 no sabía que existía la cefalitis autoinmune hasta que me tocó un paciente y a partir de ahí leer y leer y leer y ahí he aprendido ese tema y a buscar esa enfermedad en algún paciente que pueda tener y en medicina nunca se va a dejar de aprender si creen que aprendieron todo ni siquiera les diría hasta que cuando se jubilen van a aprender toda la medicina no se puede pero pueden aprender poco a poco con lo que cada paciente que le va tocando y eso vuelvo a repetir se lo dije más temprano en la charla depende absolutamente de ustedes y que usen adecuadamente el internet Google la bibliografía su celular su laptop etc el otro tema es los pacientes y familiares reconocer que pueden estar sufriendo y eso llevar a múltiples reacciones a veces hay personas que no son así pero cuando están sufriendo o cuando están estresados o cuando están con problemas de que les falta dinero etc etc relacionan distinto y algo aparte de la escucha aparte de escucharlos perdón aparte de interesarlos aparte de dedicarles tiempo nuevamente veanlos como si fueran sus padres o hermanos creo que es la mejor forma de mostrarles que les interesa las enfermedades más frecuentes ya las mencionaron algunas que hay en Ayacucho principalmente y las que les mostré en estadísticas creanme que lamentablemente nos dio a cambiar en 20 50 años no lo sé así diciendo por lo menos desde 2011 y quizá desde antes porque me acuerdo ver las estadísticas de 2005 ahora mismo estamos hablando cada más de 15 años pero 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 también y esto no lo hemos hablado pero están aumentando las enfermedades crónicas obesidad diabetes hipertensión y aunque no crean las lumbalgias no son agudas son crónicas reagudizadas lo mismo que las cefaleas tensionales también son crónicas reagudizadas también hay que reconocerlas tratarlas y la depresión no es cierto que hay otra o puede haber otras enfermedades mentales pero la depresión mayor es algo no solamente frecuente sino lamentablemente subdiagnosticado y obviamente si no lo diagnosticas no lo encuentras no lo vas a tratar o lo vas a tratar inadecuadamente pensando que no sé pues es lo único que le das estimulantes o le das algo para que duerma no lo sé en lugar de pensar o buscar los criterios para diagnosticar la enfermedad y darle el tratamiento correspondiente y eso trae problemas la depresión puede estar latente latente y nuevamente no solamente en pacientes familiares etcétera y se lo digo no obviamente no voy a decir nombre pero he diagnosticado a un residente de depresión y no es que él me pidió ayuda sino lo veía deteriorándose cada momento yo lo conocí desde Arne 1 que faltaba conocimiento se adquiere pero el tema del ánimo lo vi decayéndose decayéndose de Arne 3 y lo tuve que afrontar o afrontar no perdón acercarme a él me acuerdo claramente en una guardia coincidimos él estaba en emergencia y yo en piso y le dije oye no te veo bien estaba rotando en mi pavión y al principio no me quiso decir nada pero después se soltó y empezó a llorar en ese momento no es ningún problema cualquier persona se puede deprimir entonces lo escuché le dije mira me parece que es depresión y tienes que tomar tratamiento el inicio lo dudó y pero lo hizo le dije mira terminando tu guardia o terminando cuando esté mejor te voy a ir a recetas si quieres y inicié el tratamiento no lo inicié ese día pero sí lo inició creo uno o dos días después y después de dos o tres semanas me volví a buscar porque ya no salió al pabellón creo y me dijo gracias doctor o sea si yo había pensado que estaba aprimido pero no me daba cuenta o no quería darme cuenta y ahora me siento mejor puedo leer mejor puedo trabajar mejor etc y realmente él se notaba distinto con otro semblante entonces a veces uno no no se da cuenta y a veces el paciente no te va a pedir ayuda a veces uno tiene que intervenir porque cuando uno está aprimido a veces se nota en la cara o se nota el cambio como les dije a este reciente que ya terminó ya no está en el hospital no lo considera uno ya ha habido por aprender por preguntarme pero después totalmente apesadumbrado cabizbajo ustedes se deben dar cuenta no solo con pacientes quizá amigos compañeros etc etc no le va a pedir ayuda pero lo peor que puede pasar o me pudo pasar es que me di a doctor no es asunto ya yo interese cumplir pero la mayoría de veces créanme que les va los pacientes o quien esté así se va a soltar se va a soltar me ha tocado con pacientes también que vinieron por otra sintomatología pero se notaban deprimidos entonces le preguntaba y decidía y en ese momento se suelta un paciente a llorar y a decirme si tengo problemas con mi hijo que es rogadicto etc que nunca me lo iba a decir si yo no incidía en ese punto igual le doy tratamiento ¿y por qué? porque si yo le doy y digo anda a psiquiatría para que saque la cita para que lo vea va a pasar tiempo y lo puede abandonar o puede o puede no ir simplemente puede haber un tabú en ese sentido sin embargo ustedes pueden diagnosticar ya lo dijo Nero ustedes tienen la capacidad de poder diagnosticar a esa enfermedad iniciar el tratamiento ¿no? y ya después y si le dije a ese residente no mira ha mejorado todo eso pero te sugiero que continúes por un psiquiatra tu amigo lo escoges y un psicólogo para que también haga psicoterapia ¿no? pero le cambias la vida ¿no? era literalmente él y me dijo si me he cambiado la vida el tratamiento y lo único que causó este tiempo es artralima nada más nada más ¿no? algo que te cambie la vida así en un poco más de dos semanas y eso afecta su trabajo tal cual como se lo se ha descrito tanto del paciente familiar o alguien hasta amigos puede nos puede tocar en ese en ese con ese ok muy bien gracias a todos los que se quedaron a todos los que participaron eso sería todo por hoy si es que hay algunos temas que han quedado si les parece si tienen tiempo este podemos tocarlo el siguiente domingo si no no hay ningún problema me avisan yo igual les voy a mandar un correo a a todos de esta forma y ahí ustedes me avisan si es que pueden estar el próximo domingo y si hacemos algo con los otros temas y bueno ya nos contarán también si es que este porque obviamente esta semana es el tema de la publicación quizá ya con con la realidad ¿no? me tocó esto ¿a dónde vamos? vamos a buscarlo en esa página ¿no? puede ser también este creo que puede salir algo 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 bonito también muy bien entonces gracias un gusto verlos de nuevo y espero que nos volvamos a ver el próximo domingo cuídense gracias nos vemos cuídense gracias a todos gracias chau chau gracias nos vemos chico suerte gracias suerte suerte a todos chau chau